El Ministerio de Economía culminará el plan de reducción de desempleo en el país hasta finales de esta gestión para ser presentada a la primera autoridad del Estado. El pasado mes de agosto el presidente Evo Morales pidió a los ministros buscar soluciones y políticas para la disminución de la tasa de desempleo en el país, luego que ésta se incrementara de 3.5% a 4.4% de 2015 a 2016. Estábamos con una tasa de desempleo del 3% aproximadamente y por efectos de la minería fundamentalmente ha subido esta tasa de desempleo al 4.4%. Entonces la idea es encarar con el equipo económico, con el gabinete económico, programas que nos vayan a retornar a esas tasas de desempleo más bajas. A la fecha existen diversas propuestas presentadas por cada uno de los miembros del gabinete económico, entre los cuales existen propuestas del Ministerio de Trabajo y otros, los cuales están siendo analizados. El plan lo estamos terminando ya para este mes, máximo los primeros días del próximo mes vamos a tener un plan. Discutiremos con el presidente, tal vez habrá que ajustar, eso veremos con el presidente, pero por supuesto ya estamos mirando hacia el 2017 para implementarlo. Recordemos que en 2006 la tasa de desempleo se encontraba en 8.1%, llegando a disminuir en 2014 a 3.5%. Recuerda datos del Ministerio de Economía, Brasil se ubica después de Bolivia con una tasa de desempleo de 4.9%, Ecuador 5.3%, México 6.1%, Perú 6.1%, Chile 6.4%, así hasta llegar a Colombia, la que tiene el mayor índice de desempleo con 10.1%. Gracias.